Un día 28 de enero, como me hiera esta fecha A don Lamberto Quintero, lo sella una camioneta Y va con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta, me le escondieron sus padres No quieren que ella me quiera Tanto que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Ay María, voy a atreverme a decir lo que siento Tú María, llenas las arcas de mi pensamiento No por Dios, no te me bañas, te lo ruego Que en la vida como un perro pasaré Si me muero ha de ser en la raya Si me matan, que no sea traición Si me buscan, seguro que me hallan Se los digo con el corazón Corazón, no desprecies tu amor a un ayer Porque el mundo es fugaz y traído Vivirás en un sueño de amor Muchachita de ojos claros, con boquita de saldía Tus ojitos son los faros que alumbran la vida mía Muchachita de ojos claros, ya verás como algún día Tiene que haber descendencia de tu familia y la mía Que falta me hace mi padre A cada paso quedó Que falta me hace mi padre A cada paso quedó Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron Los caballos se padió